¿Qué onda a todos? Yo soy Ambricks y bienvenidos a pvz1000. Los zombies All-Star nos invaden. Uy, ¿qué le pasa al arbitro? Los de americano, los de pvz1. Ok, cool, 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 cool. Súmelate, súmelate. Ok, nos vamos a llevar casi la misma banda de siempre. Casi, casi, casi. Con estos, estos. Ah, no, primero. No. De hecho, estoy viendo que casi no me está ayudando como yo quiero estos. Sí, nos vamos a llevar a estos, estos. El uniquito. Una despermitiva, ya está. Ok. Para los globotes, digo, Don Globos, ponemos unas despermitivas. Esta de acá. Ajá. Vamos a llevarnos. ¿Viene Don Dinamitas? No, no viene. Vamos a llevarnos. Entonces, chichero normal o doble. No, creo que sí vamos a terminar llevándonos a estos dos. Porque si hacen, creo, creo, paro. Vamos a ver qué tal se arma. Ya saben, estos niveles me roban el habla porque necesito concentrarme. Entonces, casi no puedo comentar. Vamos a ver qué se arma. Que se arma. ¡Hasta la esta! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡No! ¡Eh! ¡Chin! Con gelitos, ni modo, ni modo. No tengo de otra, no tengo de otra. ¡Chin! ¡Y cerca! ¡Ya nada más falta, Don Conos! ¡Vamos, vamos, Don Conos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tenemos todo el día, Don Conos! Se lo vamos a reventar en 3, 2, 1... ¡Pum! ¡Cool, cool, cool! Así sobrevivimos, no pasamos. Estrategia horrible, no me gustó mi estrategia. Siento que lo pasé a lo loco, pero bueno, fue la única forma que encontré para pasar este día. Si quieren dejar su like, si no lo quieren dejar, yo lo entenderé. Muchísimas gracias, aún así, por checar este gameplay de Starbricks y los veo el siguiente día.